Un nuevo frente frío ingresará al norte de México. En su recorrido provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío asociada al frente generará un descenso de temperatura y fuertes rachas de viento de hasta 70 km por hora. Sobre entidades del norte y noroeste del país, además de posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente y suroeste de México en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, sur y sureste de México. Habrá temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Para la Ciudad de México se pronostica ambiente fresco con heladas al amanecer en zonas altas, cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia para la capital. Para Enfoque Noticias, Juan José Rosales.